Un automóvil blanco estaría implicado en una serie de robos a vehículos en diferentes localidades de la ciudad. Las autoridades analizan cámaras de seguridad para dar con los responsables de al menos dos hurtos en menos de cinco días. Observe bien este video. A las 7 y 2 minutos de la noche del 4 de enero, un carro blanco se parquea frente a otro vehículo de color negro. Y a las 7 y 3 minutos, uno de los pasajeros del carro blanco se baja del automotor. Y tan solo en 18 segundos, logra destapar el capó del carro y hurtar su computador. Este hecho ocurrió en Normandía, en la localidad de Engativa. Anoche, en menos de dos minutos, que se nos quedó el carro o lo dejamos en la parte de afuera de la casa. En ese tiempo, nos robaron la tapa del purificador de aire, las pachas, que es lo que va conectado para que trabaje el aire. En esta parte, encontramos donde va el computador. Esta es la historia de don José García, quien fue víctima del que sería el mismo vehículo, pero esta vez en el barrio Villa Claudia, en la localidad de Kennedy. En las cámaras de seguridad quedó evidenciado como el carro blanco habría emprendido la huida después de hurtar varias partes del vehículo de don José, quien solo se encontraba de visita en la casa de su hermana. Llamamos a la policía, dijeron, en diez minutos estamos ahí. Nunca llegó. Llevamos más de 24 horas y no ha sido posible que aparezcan. El hurto dejó pérdidas de cinco millones de pesos, partes esenciales para el funcionamiento del vehículo. Las autoridades piden precaución de los conductores y que no den papaya. Los invito a todos, a todos los ciudadanos, a que desde hoy empecemos a parquear los vehículos. Si los vamos a parquear en vía pública, los parquemos en un lugar donde nosotros tengamos el control visible y podamos evitar que se presenten estos hurtos a nuestros vehículos. Las autoridades aseguran que analizan los videos de cámaras de seguridad para dar con este vehículo, que además cambiaría su placa para poder cometer sus fechorías. Las autoridades aseguran que analizan los vehículos de cámaras de seguridad para poder cometer sus fechorías.